La semana anterior firme la elevación a juicio de una causa en la que se encuentra acusado a un hombre mayor de edad por haber abusado sexualmente en dos oportunidades, en dos tramos, a su hija biológica. Estos dos tramos ocurrieron cuando esta mujer era menor de edad y convivía con el, hoy acusado, con el imputado. Y luego que se interrumpió esta convivencia, la mujer se retiró de su domicilio y luego retomó la convivencia con su padre, pero ya siendo mayor de edad y en este nuevo periodo que retomó la convivencia fue nuevamente sometida sexualmente por su progenitor con la consecuencia que en este último tramo del hecho de los ataques sexuales que sufrió la mujer quedó embarazada. Y bueno, esta persona tiene una enfermedad congénita que la incapacita y bueno, con motivo de ello y por su propia voluntad también, se decidió interrumpir el embarazo. Entonces se realizó en su momento una junta médica y bueno, se procedió a practicarle un aborto y a partir de allí surgió la denuncia y la fiscalía comenzó con la investigación de esta causa, bueno, reuniendo todos los elementos probatorios para este tipo de casos y bueno, he llegado a la conclusión de sostener que esta persona fue la que cometió estos abusos sexuales. Dentro de la media probatoria, una de las más importantes, es decir, se practicó un examen genético de ADN al feto y bueno, con la conclusión de un 99,99% de probabilidad de que este feto era hijo del hoy acusado. Si no hubiera sucedido el embarazo, quizás no se podría haber dilucidado el tema. Probablemente haya sido el detonante, el embarazo que quedó como consecuencia del abuso y eso fue lo que determinó la chica, bueno, ponerle un fin al tormento que venía sufriendo. Pero, de acuerdo a las pericias psicológicas que se practicaron, bueno, se pudo determinar que la víctima padeció un grave daño en su salud mental, entonces por eso se calificó la figura del abuso sexual y uno de los motivos que llevó a sostener de que tenía un grave daño en su salud mental, bueno, fue producto del embarazo que tuvo que transitar en unas primeras semanas y luego practicarle la interrupción del embarazo. Esto fue algo que impactó de lleno en su psique y le provocó un grave daño, creo que está establecido en la pericia. Pero sí, puede haber sido esta consecuencia del embarazo que ella determinó ya, bueno, contar lo que le estaba sucediendo. Esta persona, él hoy acusado, que bueno, por una cuestión, para mantener un poco el anonimato, sobre todo para preservar a la mujer, a la víctima, fue condenado en el año 2007, acá por la Cámara del Crimen, por otro hecho de similares características en contra de un familiar. La causa está en las etapas de notificaciones a la defensa, ya se le comunicó formalmente a la víctima cuál había sido la decisión de la fiscalía y bueno, ahora la defensa, bueno, tiene la posibilidad de discutir la media, si no está de acuerdo con un recurso de oposición que hasta ahora no se ha presentado y luego si quiere firme esa resolución, la Cámara del Crimen fijará a la audiencia para realizar el debate y hacer el juicio a esta persona.